Refugiada desde hace semanas en el Palacio de Marivent, su sitio favorito en Palma de Mallorca, la reina Sofía, 84 años, se quedará hasta finales del mes de septiembre si las condiciones meteorológicas lo permiten. Es su lugar en el mundo, donde la longeva monarca no solo consigue encontrar la paz y tranquilidad que tanto busca en la estación más cálida del año. El verano, sino también le vienen los mejores recuerdos de su vida familiar con todos los miembros de la Corona Española. Como la mayoría sabe, la esposa del rey Juan Carlos anhelaba reunir este año a toda su familia en dicho palacete, es decir, pasar unos días soñados junto a sus tres hijos y ocho nietos. No obstante, se podría decir que nada salió como esperaba porque los reyes de España no estuvieron de acuerdo con este deseo, pues en la prensa trascendió que la reina Leticia no vio con buenos ojos juntar a Felipe VI y sus niñas con el resto del clan. Recordemos que ella hace todo lo posible para que nada perjudique la imagen de su esposo y, mucho menos, el futuro reinado de su primogénita Leonor de Borbón. La mayor encrucifada de la reina Sofía, se prepara para decir adiós a la Corona. El próximo mes de octubre, la princesa Leonor cumplirá su mayoría de edad y no solo jurará la constitución ante su padre, el rey Felipe, sino también pasará a cumplir con una agenda institucional más apretada. Lo que supone cobrar un sueldo acorde a sus obligaciones monárquicas, razón por la que se abre una disyuntiva en relación a las funciones de Sofía de Grecia como miembro activo de la Casa Borbón. Según la información que maneja el diario El Nacional, la veterana soberana es la única integrante de la familia que el rey de España mantuvo en los presupuestos generales del Estado cuando decidió eliminar a sus hermanas y entonces cuñado, Iñaki Urdangarín, debido al sonado caso Noos. Desde este 2023, con la marcha de Leonor y Sofía, es la actual reina consorte de España la que tomará el relevo, apostilla el ejemplar. Si bien era la reina Sofía la que se encargaba de los actos religiosos y solidarios, además de representar a la Casa Real en los viajes internacionales para permitir que su nuera tenga tiempo de calidad con sus hijas. Todo indica que ahora debe prepararse para decir adiós a la corona española tras la decisión final del rey Felipe y la reina Leticia. Efectivamente, se avecina el cambio más difícil para su majestad. Por ello, algunos portales digitales especularon con la idea de que ella hará frente a su mayor encrucijada y su par cantará victoria. Ahora mismo su figura es menor. Carece de importancia. Leticia le ha quitado los viajes internacionales, porque ahora ella tiene más tiempo y la reina emérita es demasiado mayor. La conversación en privado. Como dato no menor, el periódico en cuestión señaló que la madre del actual jefe de Estado acepta su rol dentro de la prestigiosa institución. Aunque sienta un profundo dolor, por lo que su despedida habría sido muy meditada en la más estricta intimidad del Palacio de la Zarzuela. Los monarcas han hablado con Doña Sofía y creen que lo mejor es que disfrute de sus últimos años de vida y descanse. Es probable que se le haga un homenaje a su gran labor en estas más de cuatro décadas al servicio de la corona, sentenció la publicación al respecto. No. No. No.